Y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa. ¿Qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa? ¿Cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa? Si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, si usted es hispano, usted califica para un préstamo en la casa. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy el realtor, llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Deje de rentar, deje de botar el dinero por el sanitario, inviértase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500, ya valen 1.000, casas del 1.000 ya valen 2.000, o sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta, comprese una casa. Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años, nunca le va a cambiar. O sea, si usted vive en otro estado, Estados Unidos, la Florida es muy acogedor, la Florida hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan, o sea, el 50% o el 60% de las personas que vienen están, vienen así. ¡Tú lo piste!